Todos los que trabajamos y siempre hemos trabajado en el tema de la gestión de agua conocemos que este es un trabajo enorme. El tema de la conservación de nuestro aguaragüe es fundamental, es importante. Porque a partir de ahí nosotros aseguramos este líquido elemento y en este caso es un trabajo coordinado que vamos a realizar entre Natura, la Fundación Natura, EMAPI y el Gobierno Municipal de Iacuyo. Si hoy no cuidamos nuestras fuentes de agua, de aquí a unos años va a ser muy complicada nuestra situación. A pesar que ya lo estamos viviendo, ya lo estamos pasando, entonces nosotros somos los responsables de llevar adelante este tipo de trabajo, estos tipos de acuerdos, especialmente aquí con la Fundación Natura que se dedica a estas actividades, a cuidar el líquido elemento que es fundamental para nuestra vida. Es algo muy importante, no solamente para este municipio sino para los otros municipios. El alcalde municipal está muy preocupado en el manejo integrado del agua tanto para consumo humano como para consumo animal, así que este curso va a ser muy importante, por eso estamos presentes diferentes técnicos en diferentes áreas del municipio. Espero por favor que abran lo mejor que puedan el conocimiento para poder aplicar al sector campesino, al sector rural y al sector urbano. Muchas gracias. La Fundación Natura Bolivia viene trabajando como 10, 11 años ayudando a las cooperativas de agua y a los municipios a preservar un elemento vital que es el agua. Pero cuando hablamos de preservar y conservar no implica que debemos guardar una vitrina, implica que debemos manejarlo con responsabilidad. La responsabilidad no parte de la autoridad, parte de la población. Entonces el mensaje que lleva la Fundación Natura Bolivia en los 53 municipios que viene trabajando en el país, que son el 10% por cierto, es de que debemos generar una responsabilidad del usuario hacia un recurso vital que es el agua. Nuevamente expresar los agradecimientos acá al municipio, expresar los agradecimientos a la cooperativa y naturalmente a ustedes como participantes.